Enseñaste que el amor no es una estafa No, le dije, oye que yo soy compositora, que sé de qué va esto Paula Mateus sostiene que el tema de la colombiana dedicado a sus hijos a Cróstico es muy parecido al suyo Esta quinta composición que lanza la cantante inspirada en sus hijos le está trayendo un nuevo disgusto a la barranquillera Luego de las críticas recibidas por la exposición mediática de sus hijos en el video de la canción Y esto se debe a que ha sido la misma Shakira solicitando a los medios Respeto por la privacidad de sus hijos y el presunto enfado del exfutbolista Y que, por no haberle pedido permiso para la aparición de sus pequeños en el video de Cróstico ¿Te gustaría saber todos los detalles y los motivos de esta sospecha de plagio de Cróstico? ¿Quiénes se encuentran difamando la canción de Shakira donde aparecen sus hijos? Te contamos todas estas informaciones y más, así que no puedes perderte ni un solo detalle No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho Y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos videos Sin más que decir, ¡empecemos! Pero antes de continuar, ¿qué te parece jugar a las trivias? Dinos, ¿a qué canción pertenece esta frase? Por las buenas soy buena, por las malas lo dudo Si respondes correctamente y tienes muchos likes, tu foto saldrá en el siguiente video Puedo perder el alma por tu desamor, pero no la razón Así que comenta y deja tus redes sociales para ubicarte mejor No es la primera vez que Shakira se encuentra envuelta en un supuesto plagio Recordemos que para el año 2017, Shakira y Carlos Vives Fueron demandados por el cubano Livian y su editora Marila Dianic Romeo Por usar la frase, yo te quiero tanto Título de una de sus canciones de 1997 Que se encuentra en la letra de La Bicicleta Tema interpretado por los dos artistas colombianos Dicha demanda llegó hasta los tribunales Donde la cantante se presentó y aseguró que las canciones no tenían nada que ver Incluso se vio obligada a cantar parte de la bicicleta para demostrar que no se trataba de ningún plagio Han sido múltiples situaciones durante su trayectoria musical Donde Shakira ha sido señalada varias veces de haber usado melodías, frases o coreografías Que ya habían sido publicadas por otros artistas Para suerte de la barranquillera, siempre ha salido bien librada de las acusaciones En el caso de su lanzamiento con la canción Hicks Don't Lie En el año 2005 Exactamente un año después de la premiere Jerry Rivera acusó a la cantante de haber usado el mismo sonido de los metales del inicio de su tema Amores como el nuestro Pero la colombiana dijo que fue Wyclef Jim Fue el que sugirió el uso de las trompetas En esta nueva oportunidad, Rivera tampoco decidió no tomar acciones legales hacia la cantante Con el tema de Huaca Huaca, en el año 2010, también tuvo otra acusación de plagio En esa oportunidad, quien hizo la denuncia fue el dominicano Wilfrido Vargas El cual denunció públicamente que el coro del tema de Shakira es igual al de su canción El negro no puedo En esta oportunidad, Shakira no tuvo más remedio que confesar que había usado el estribillo de una canción africana Con el fin de hacerle honor a la sede anfitriona de la máxima competencia del fútbol Y por supuesto, que la declaración que hizo la cantante la dejó bien parada Pues no aconteció demanda alguna En el caso de su tema Rabiosa, Shakira no fue acusada de copiar alguna melodía Pero sí de haber incluido la misma coreografía de baile que hizo Kate Moss En el video I Just Don't Know What To Do With Myself En cuanto a la canción Loca, para ese mismo año, vuelve a ser tendencia en los medios Y en ese caso duramente criticada por el parecido de su canción con el tema del dominicano El Cata Loca con su tigre En este caso, Shakira reveló que había comprado las frases de la canción De esta manera, no pasó a mayores Para su sencillo en colaboración con Bizarrap Music Session 53 de este año La canción fue acusada de tener mucha similitud con el sencillo de la venezolana Briella Solo tú Que se estrenó el pasado 1 de julio de 2022 Solo tú En este caso, Briella no tomó ningún tipo de acción legal contra la cantante Al contrario, expresó que se sentía elogiada por esa similitud con su sencillo Y que ella era admiradora de Shakira Entonces, será posible que Acróstico sí represente un plagio o una coincidencia con la canción Te lo dije de verdad Y es que esta última canción de Shakira, Acróstico, ha representado nuevamente todo un exitazo El emotivo videoclip del tema dedicado a sus hijos Milan y Sasha, de 11 y 9 años respectivamente Ha conmovido a los internautas ya que los pequeños aparecen acompañando a su madre Cantando y tocando el piano Por lo que este video ya supera ya los 30 millones de visualizaciones Solo en el canal oficial de YouTube La cantante Paula Mateos se ha pronunciado inmediatamente y ha sembrado la duda ante el público Al compartir un video en su Instagram en el que asegura que la nueva canción de Shakira se parece mucho a una suya Te lo dije de verdad Y ha sido la misma Paula conocida por sus canciones como Valientes de Sofá o La Hipoteca Quien ha expresado la similitud entre los dos temas Aunque cree que podría tratarse de una mera coincidencia Para ello ha expresado que Si que se parece Pero dudo de que Shakira la haya plagiado Son cosas que pasan en la música Imagino que habrá sido casualidad Escribió Mateos en sus redes Añadiendo que el hecho de que el nuevo hit de la diva del pop latino se parezca al suyo Representa un honor y puntualiza Eso es que es un buen tema Fueron tantos los comentarios de los internautas respecto al tema Que la misma cantante española Paula Mateos Publicó una historia en su cuenta de Instagram Pidiéndole a la gente de las redes sociales que dejaran de inventar tanto Que si había un parecido Pero ella en ningún momento creía que Shakira la hubiese plagiado También escribió Voy a subir una historia porque esto ya me está dando rabia El otro día coloqué un video diciendo que me había escrito todo el mundo Diciendo que la canción de Shakira se parecía a la mía de verdad Pero a ver, yo en ningún momento he dicho que se plagió Que son cosas que pasan en la música Que está todo inventado Que no ha inventado la rueda y que son unos acordes Una melodía parecida Pero de verdad no creo que nadie me haya plagiado No le estoy anunciando ni nada de eso, por favor Que la gente deje de montarse películas Un besito Expresó Mateos en dicha historia Este mensaje de la española le ha bajado la temperatura al tema No obstante, muchos internautas continúan insistiendo en que hay un notorio parecido de Te lo dije de verdad Con acróstico Específicamente en el segundo 41 hasta el minuto 1 con 18 segundos del tema de la barranquillera ¿Qué opinas de esto? ¿Hay o no hay plagio? En el caso de Shakira, la suerte siempre está de su lado Y como dice la letra de su penúltima canción Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Parece que este lema del intérprete lo viene realizando durante toda su carrera musical Aprovechando cada momento de su vida Para convertirlas en éxitos para su propia carrera ¿Qué te ha parecido toda esta información que te hemos regalado? Nos gustaría que nos dejaras tus comentarios Que son muy importantes y valiosos para nuestro canal Esto es todo por hoy Si te ha gustado, recuerda suscribirte Darle like a nuestros videos Y activa la campanita de notificaciones para estar al pendiente de nuestras novedades Hasta la próxima